Rusia ha transferido drones a Hezbollah y estaría negociando con los UTIES los suministros de misiles, según Avia.pro Fuerzas Raduan de Hezbollah no la ponen fácil a las FDI en su intento de incursión en Bilda, en Líbano Se conoce el número de soldados heridos en los combates entre esta facción de Hezbollah y las FDI Nuevos ataques de Israel a Beirut en las últimas horas Ataques de Irán la semana pasada habrían alcanzado el domo de hierro de Israel Medio Oriente en vilo, mientras Israel prepara el ataque en respuesta a Irán, los persas amenazan con responder nuclearmente al país hebreo Los países del Golfo piden a Estados Unidos que impida que Israel ataque las instalaciones petroleras de Irán Irán anunció por su parte su intención de retirarse del tratado sobre la no proliferación de armas nucleares El ministro de la defensa de Hezbollah, Wafik Safa, al parecer habría sido eliminado en Beirut La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano fueron atacadas por las FDI El movimiento libanés Hezbollah ha intensificado sus ataques desde el sur de Líbano Lanzando más de 150 misiles y cohetes hacia varias localidades del norte de Palestina ocupada Irán y Oman han llevado a cabo unas maniobras conjuntas de rescate y auxilio marítimo Con la participación de las fuerzas navales de ambos países en el Océano Índico y en el Estrecho de Hornuz La Cancillería iraní condena la amenaza de eliminación hecha por Israel contra el máximo clérigo chi iraquí Advirtiendo que esto enfurecerá aún más a los musulmanes Existen dudas de que la operación militar de Israel en el Líbano termine antes de las elecciones presidenciales previstas para el 5 de noviembre en Estados Unidos Ha informado el jueves Financial Times citando a sus fuentes Israel anunció el arresto de Ismael Kani y los líderes del IRGC Ya les tenemos noticias Israel podría atacar instalaciones nucleares de Irán según un exfuncionario de la Casa Blanca Esta y mucha más información en este nuevo video informativo para hoy Los invitamos a que se queden hasta el final y aquí está el contexto de las noticias Noticias Internacionales de hoy Bueno mis amigos vamos a arrancar con información Rusia ha transferido drones a Isbola y estaría negociando con los UTIES el suministro de misiles según los datos publicados por el periódico libanés El Anahar Citando fuentes de inteligencia Rusia habría transferido drones a la organización radical chiita Isbola y estaría entrenando a sus militantes en su uso Estos datos confirmados por el canal de televisión israelí CAN-11 que provocó una nueva ola de preocupación por la ampliación de la ayuda rusa en la región del Oriente Medio Dice que Isbola es un grupo militante chiita libanés que desde hace mucho tiempo recibe por parte de Irán apoyo pero los informes de cooperación con Rusia abrirían un nuevo aspecto o un nuevo capítulo en la historia de las capacidades militares Rusia habría proporcionado según este informe a Isbola habría proporcionado vehículos aéreos no tripulados avanzados y habría entrenado a sus miembros para utilizarlos en misiones de reconocimiento y ataques a objetivos La transferencia de los vehículos aéreos no tripulados representa un aumento significativo de las capacidades de Hezbollah en medio de un empeoramiento de la situación en la región El uso de vehículos aéreos no tripulados permitiría al grupo chií controlar más eficazmente el territorio realizar ataques selectivos y vigilar a los oponentes, incluyendo a Israel Al mismo tiempo, las fuentes informan que Rusia estaría negociando con los rebeldes UTIES de Yemen la transferencia de misiles antibuque Por el momento, la parte rusa no ha hecho comentarios oficiales al respecto de esta publicación Medio libaneses han difundido una serie de registros fílmicos que muestran las consecuencias supuestas de un ataque israelí contra la capital del país árabe Beirut En imágenes se aprecian columnas de humo negro elevándose sobre los edificios de los barrios residenciales Según ha reportado la cadena libanesa MTV Beirut se ha convertido en la tarde de este jueves en blanco de tres ataques aéreos lanzados por el país hebreo en particular contra la zona de Ras Al-Nabah de Al-Nuwairi y alrededor de Beshara Al-Koury Un reportero de Ayacira informó que un edificio de varios pisos fue alcanzado por el ataque mientras Salmanar informó que la vivienda quedó completamente destruida Además, la cadena qatarí señaló que se registraron varios bombardeos en la zona de Al-Nuwairi Los servicios de seguridad instan a los residentes a mantenerse alejados de los lugares del ataque en Beirut para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia Se reporta que lo ocurrido en Beirut podría tratarse de un contraataque selectivo Cal News reportó que dos personas perdieron la vida y nueve resultaron heridos en estas acciones de las FDI El ministro de la defensa de Hizbola, estamos hablando de Wafik Zafá, al parecer habría sido eliminado en Beirut En el centro de Beirut, uno de los líderes clave de Hizbola, Wafik Zafá, se desempeñaba como ministro de defensa de la organización y era yerno de su líder Hassan Nasrallah y habría sido eliminado Según las fuentes, la operación para eliminar a Zafá tuvo éxito como lo confirma la información recibida sobre su deceso Wafik Zafá jugó un papel importante en la estructura militar de Hizbola supervisando los procesos operativos y defensivos clave de la organización Su eliminación ha sido un duro golpe para Hizbola que durante mucho tiempo ha sido uno de los principales actores en el ámbito político y militar de Líbano y que también colabora estrechamente con Irán De otro lado, amigos, las fuerzas Radwan de Hizbola en las últimas horas han dicho que han emboscado y han bombardeado a las tropas de Israel en Bilda, en Líbano Esta sola acción deja por lo menos el saldo de 30 soldados de Israel con heridas Esto luego de que se registraran varios enfrentamientos de la CFDI con los combatientes de Hizbola Esto fue conocido el día 7 de octubre Dichas informaciones fueron dadas a conocer por el canal de noticias Al-Mayaydi en base a una confirmación que estaba siendo entregada por las fuerzas de defensa de Israel mientras que por otro lado, se dice que las fuerzas Radwan de Hizbola frustraron los intentos de ataque del ejército de Israel de avanzar en la zona de Bilda y Lambonet mediante las detonaciones de artefactos explosivos El movimiento libanés Hizbola ha intensificado de una manera crónica sus ataques desde el sur de Líbano lanzando en las últimas horas más de 150 misiles y cohetes hacia varias localidades del norte de Palestina ocupada El ataque más intenso se produjo en Kiriats Mona el asentamiento israelí que lo catalogan como ilegal y que es el más grande de la zona donde más de 100 misiles impactaron desde primeras horas del día de este jueves En la jornada anterior, dos personas perdieron la vida en un ataque similar en la localidad Además, medios de Israel reportaron que al menos 50 cohetes cayeron en las ciudades de Aka y en Najarilla Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad Pública de Israel activó las sirenas en todo el norte de los territorios ocupados sumiendo a más de una de las decenas de ciudades y pueblos en alerta Ojo, porque se está hablando en canales especializados sobre algunos resultados que habría dejado los ataques de Irán a Israel y esto, amigos, no lo están contando los medios occidentales Estamos remitiéndonos a medios eslavos que están hablando que los misiles balísticos o misiles hipersónicos que lanzó las fuerzas de defensa o las fuerzas revolucionarias de Irán contra Israel habrían dañado los sistemas de defensa antimisiles israelitas Estamos hablando del Arrow 2 y el Arrow 3 por primera vez en toda la historia del conflicto en Oriente Medio De otro lado, revisamos algunas otras fuentes árabes que también están ahondando en lo mismo y dicen lo siguiente Es el diario Al-Maiyayden que dice que las defensas israelíes sucumbieron ante los ataques de Irán la semana pasada aunque no entregan detalles más específicos de cómo fue destruido esta cúpula o la parte de la cúpula de hierro que está allí en Nevatí Se está hablando en la misma línea de la información y aquí lo que más impacta y muchos comentan es que se está confirmando esta noticia de la destrucción de la defensa de Israel o bueno, una parte y por más que se quiera manejar un bajo perfil por parte de Israel ya no lo pueden hacer ya no pueden seguir ocultando esto de esta forma y aquí muchos opinólogos y expertos los vemos comentar y realizarse en la siguiente pregunta ¿Qué significa de ser cierta esta información del daño que se le hubiera causado a la cúpula de hierro? ¿Qué significa esta información para la seguridad de la nación hebrea? ¿Y lo que significa para el equilibrio de poder? Teniendo en cuenta que se habla de que 32 misiles hipersónicos de Irán habrían impactado en objetivos militares en Israel sobre la base aérea de Nevatín que se supone que esta es una de las zonas o aeródromos que son más avanzados y los más protegidos allí aunque las FDI han minimizado los daños del ataque de Irán a Israel allí lo están diciendo los medios eslavos los occidentales y los orientales allí estaba el famoso domo de hierro y que no funcionó como realmente se estaba esperando algo que por supuesto ha causado el aumento de las tensiones del rinigente medio y pone esto al borde de una escalada inevitable con una alerta máxima en todos los niveles no solamente para Irán Israel también está en alerta por lo que pueda pasar luego de que se determine en qué momento lanzará con la ayuda de Estados Unidos Israel la respuesta a los persas por los ataques recientes a Israel ustedes bien lo saben que uno de los que está fortaleciéndose militarmente a Irán es uno de sus grandes aliados estamos hablando que Rusia le está apostando al apoyo militar y cooperación militar con el país potencia de Oriente Medio estamos hablando de Irán igual Israel está buscando la mayor ayuda de los aliados en esta ocasión Estados Unidos y del propio país norteamericano y de la alianza de la OTAN teniendo en cuenta que lo que hizo Irán al parecer es lo que están diciendo muchos expertos sería sólo la punta del iceberg de lo que puede ser un verdadero ataque letal de los ayatola contra el país hebreo luego de darse a conocer que en este ataque pues le apuntaron a los Arrow 2 y a los 3 que hacen parte de toda la estructura del Domo de Hierro se vienen en pocas palabras una escalada mayor a la que hasta la fecha estamos viendo señoras y señores estamos ante un paso de que la guerra escale en el Oriente Medio lo digo por la sola razón de que Irán utilizó fueron los misiles hipersónicos Fatah 1 y 2 que son muy rápidos los misiles hipersónicos y que son muy difíciles de ser interceptados por el Domo de Hierro lo que pasó en el antiguo ataque por lo menos en este ataque fueron insuficientes los sistemas Arrow de defensa de Israel o la cupla de hierro entonces ahí es donde muchos nos comenzamos a preguntar ¿hasta dónde va a llegar todo esto? ¿hasta dónde amigos? Israel dice que va a dar un ataque letal y sorpresivo del que se va a acordar siempre el país persa y el país persa ahora que dirige Pekechian ha dicho a Israel que quieren ponerlo a prueba entonces adelante no más miren lo que está diciendo Irán a Israel escuchen esto amigos el canciller iraní Seyed Abbas Araxi está advirtiendo de que Terán no busca escalar las tensiones en la zona pero está preparado para cualquier escenario voy a citar las palabras del funcionario de Irán los israelitas pueden poner a prueba nuestra voluntad veremos cómo será el ataque y por lo tanto determinaremos la naturaleza de nuestra respuesta después de un estudio preciso ha aseverado el máximo diplomático iraní en una entrevista exclusiva publicada este jueves por la cadera en Qatar y al-Yazira Araxi ha subrayado que Israel está en búsqueda de una guerra masiva en la región y arrastrar a los países en este conflicto y al respecto ha afirmado que Irán no es el único país que no quiere la guerra sino que todos los países son conscientes del desastre que se viene y de tal guerra que se está formando en el oriente medio y que esto se reduce o se podría presentar es en una guerra nuclear entre estas naciones y podría arrastrar a varios en el oriente medio ojo Irán ha prometido una destrucción masiva si son atacados y aquí cabe la pregunta amigos respecto a estas declaraciones ¿qué tipo de destrucción masiva es la que está haciendo al ar de Irán? ahora Israel se supone que tiene el ejército con las capacidades militares más poderosas pero es que Irán ahora tiene las capacidades aéreas hipersónicas que puede tener mucha repercusión en un ataque a Tel Aviv estamos hablando de un ataque presuntamente nuclear puede apuntar con sus misiles a Tel Aviv Haifa o a Jerusalén y si se diera este panorama señores y señores las consecuencias serían catastróficas igual para Irán que tiene como Israel zonas densamente pobladas y millones de personas en riesgo aunque Irán pues tiene mucha más extensión en tierra lamentablemente y esto lo estamos viendo amigos sucede en Gaza está sucediendo en el Líbano está sucediendo en muchas partes incluso en Yemen con los ataques que hace Israel al parecer las vidas no tienen precio con este cambio geopolítico que estamos teniendo en el mundo carece de ese valor y tan supremo para ambas partes pareciera ser que esto ya no importa la vida lamentablemente los ataques de Irán a Israel ya no serán lo mismo más cuando Israel ataque con todo el poderío occidental y pudiera producirse un conflicto a gran escala regional en el que estarían siendo involucrados según los expertos Estados Unidos con Israel pero allí Irán estaría respaldado con Rusia y China Yemen Líbano Irak y los países obviamente anti-anglosajones un ataque de respuesta de Irán a las acciones que emprende Israel podría poner en riesgo a muchos israelitas sobre todo según los expertos en zona tensamente pobladas ya que Israel es un país pequeño y un ataque nuclear un supuesto ataque nuclear a una de estas ciudades sería una real catástrofe dicho por muchos analistas ya no es garantía de seguridad la capacidad militar aérea de Israel porque la capacidad ahora que tiene Irán pone en jaque la estrategia de las FDI y esto sin contar que presuntamente Irán podría haber alcanzado a desarrollar como lo decimos y lo vienen diciendo muchos medios internacionales Irán habría alcanzado a desarrollar su primer misil balístico nuclear según diarios occidentales y diarios el Davos y esto es un mensaje fuerte y directo a Tel Aviv Irán advirtiéndole de que no solamente ellos tendrían misiles hipersónicos sino que también podrían tener en su poder misiles con capacidad nuclear para responder a cualquier agresión por eso recientemente un funcionario del gobierno de Irán habría dicho que ellos le iban a dar una sorpresa relativamente a Israel si se dieran en la aventura de agredir el territorio del país persa y que dios jamás permita que llegue a verse un panorama de esto porque sería desalentador sobre todo para la humanidad imagínense si este ataque alcanzó al domo de hierro el próximo ataque si se hiciera inmediatamente con un ojo que iba nuclear lo que pudiera pasar esto sería un suceso inevitable ya que nadie hasta la hora le pone freno a esto es decir la amenaza nuclear de los persas hacia Israel es verdadera veamos Israel es un país poderoso militarmente aunque no niega ni afirma tener las armas nucleares todos saben que posee en su arsenal este tipo de elementos y pues Irán como lo decimos era incierto si tuviera las armas pero ya es un hecho que han culminado el desarrollo de su proyecto de fabricación de armas nucleares es decir Irán al parecer ya ha terminado su creación del proyecto de armas nucleares para su defensa y ahora entra a formar parte de los países potencia del mundo que poseen este tipo de armas estratégicas y ojo porque lo que estamos hablando acá se da en paralelo a otra noticia que ya la estamos viendo Irán está anunciando su intención de retirarse del tratado de la no proliferación de armas nucleares es decir prácticamente está votando al borde de la basura lo que no le permitía ejercer digamos su límite en el tema nuclear y ahora lo está considerando retirarse del tratado de no proliferación nuclear si es atacado por Israel así lo afirmó un miembro de la comisión iraní de seguridad nacional y de política exterior la medida podría ser la respuesta y como lo venimos diciendo a las crecientes tensiones entre los dos países y las constantes amenazas de Israel destinadas a destruir las instalaciones nucleares iraníes según el representante iraní y ojo a esto el país sigue insistiendo en el carácter pacífico de su programa nuclear más sin embargo ante una amenaza creciente dice el funcionario irán no descarta que se va a retirar del acuerdo internacional que limita su desarrollo nuclear si se hace necesario para proteger su seguridad y su soberanía es decir esto va a terminar como lo que hizo Rusia retirándose también de este mismo tratado por la misma situación que se está presentando allí en Ucrania según el funcionario dice que están considerando seriamente la posibilidad de retirarse irán del tratado sobre la proliferación de armas nucleares de no proliferación y el parlamento pues está tomando las medidas en esa dirección sin embargo no significa necesariamente que tengamos la intención de producir o desarrollar armas nucleares dijo Aleidin Boroujerdi miembro del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní el tratado sobre la no proliferación de armas es un tratado internacional que entró en vigor en 1970 cuyo objetivo era prevenir la proliferación de armas y tecnología nuclear promover los usos pacíficos de la energía nuclear y promover el desarrollo nuclear y también dividir a los países en armas nucleares y no nucleares obligando a los primeros a no transferir armas nucleares y a los segundos a no desarrollarlas pero ante las amenazas de Israel ante las amenazas de Irán de convertir esto prácticamente en un campo de batalla del Oriente Medio los países del Golfo Pérsico están pidiendo a Estados Unidos que impida que Israel ataque instalaciones petroleras de Irán la información dice que los países del Golfo han enviado una petición a Estados Unidos para que presione a Israel para evitar un posible ataque a las instalaciones petroleras de Irán según lo que está diciendo la cadena Reuters informando con sus fuentes los estados de la región están expresando seria preocupación para la posible escalada del conflicto lo que podría conducir a la desestabilización de los mercados energéticos y amenazas de la propia seguridad la solicitud refleja el temor a las crecientes tensiones en la región en medio del empeoramiento de las relaciones entre Irán e Israel los últimos meses surgen informes sobre los posibles preparativos israelíes para ataques contra instalaciones iraníes claves incluyendo la infraestructura petrolera pero en respuesta los países del Golfo cuyas economías dependen directamente de la estabilidad del suministro de petróleo expresan su preocupación por las posibles consecuencias de tales acciones y llega un informe en donde dice que Israel podría atacar las instalaciones nucleares de Irán es lo que está diciendo un ex asesor de Joe Biden la amenaza de un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán sigue estando en la agenda a pesar de los llamados del presidente de Estados Unidos de Joe Biden para que se abstenga de tales acciones es lo que está diciendo el diario occidental Bloomberg los funcionarios estadounidenses pues están preocupados por la posibilidad de que esto escale y que vaya a desestabilizar los mercados energéticos si un ataque afecta las instalaciones energéticas clave de Irán sin embargo la probabilidad de que Israel tome represalias contra Irán sigue aumentando lo que deja pocas garantías de una resolución pacífica del conflicto pero que está diciendo Bloomberg en medio de las crecientes tensiones entre estos dos países estamos hablando de Estados Unidos de Israel con Irán las discusiones sobre posibles ataques a Irán se convierten en uno de los temas centrales y esto es especialmente cierto en el contexto de la difícil relación entre el presidente Joe Biden el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a pesar de las arrepentencias que está recomendando Estados Unidos ha demostrado Netanyahu repetidamente independencia de la toma de decisiones especialmente en lo que respecta a las operaciones militares israelíes como las acciones contra damas en Gaza y Hezbollah en el Liban la reciente llamada telefónica entre Biden y Netanyahu fue la primera en más de un mes lo que reflejaría las tensiones entre los dos aliados la Casa Blanca en su declaración reafirmó su compromiso con la seguridad israelí condenó el ataque con misiles de Irán contra el territorio israelí el primero de octubre pero no reveló detalles de la discusión sobre los posibles ataques israelíes contra objetivos iraníes el silencio solo ha aumentado la exploración de que Israel podría actuar de forma independiente desafiando los llamados a la moderación bueno en las últimas horas el Financial Times titula que existirían dudas que la operación militar de Israel en el Líbano termine antes de las elecciones presidenciales para el 5 de noviembre lo que está diciendo este diario occidental diciendo que hay poco optimismo de que Israel se detenga poco antes de las elecciones afirmó un funcionario occidental diciendo que hace dos semanas Israel hablaba de una incursión terrestre durante un par de semanas pero esas dos semanas parecen extenderse queremos que se detengan ahora y acepten un plan político pero ya cuenta con un amplio consenso pero parece que debido a que tienen tanto éxito militar seguirán adelante hasta que sientan los resultados cada vez menores sugirió un funcionario de Estados Unidos la fuerza provisional de las Naciones Unidas en el Líbano informó este jueves que un ataque de Israel alcanzó las instalaciones de su cuartel general en la ciudad de Nacoura en el sur del país árabe voy a citar lo que está diciendo directamente en X esta entidad en los últimos días hemos visto incursiones de Israel en el Líbano en Nacoura y otras zonas soldados de las fuerzas de defensa de Israel se han enfrentado a elementos de ismola sobre el terreno el cuartel general de esta entidad en Nacoura y posiciones cercanas fueron alcanzados en repetidas ocasiones en lo que están diciendo en la cuenta de X además dicen que dos soldados de las fuerzas de paz resultaron heridos y han sido hospitalizados un tanque mercado de la CFDI habría disparado contra la torre de observación de Nacoura impactando directamente contra ellos y provocando su caída comunicaron que el ejército israel también disparó contra un búnker en la zona fronteriza de la Ombonet a donde se refugiaban las fuerzas de paz dañando vehículos y sistemas de comunicación agregaron que un dron israelí fue visto en el aire cuando se dirigía hacia la entrada del búnker la agencia que controla la línea azul establecida entre Israel y el Líbano recordó que cualquier ataque deliberado contra las fuerzas de paz se cataloga como una grave violación del derecho internacional humanitario y el consejo de seguridad 1701 del consejo de seguridad por su parte las CFDI anunciaron que están llevando a cabo operaciones en el sur del Líbano donde el movimiento chiita ismola opera desde adentro desde cerca de zonas civiles aquí como las zonas cercanas a los puestos de esta entidad en el Líbano de las naciones unidas el ministro iraní mucha atención ha dejado en claro que la resistencia puede responder a Israel y que Irán no va a abandonar la resistencia y su apoyo no se limitará político y diplomático y le brindará todo lo necesario en este contexto ha destacado que el primer ministro israelí Benjamín de Tanyahu no logró sus objetivos en guerra de Gaza que era eliminar el movimiento de resistencia islámica de Palestina nada más aseverando que se enfrentara a la misma situación en el Líbano Arachi ha resaltado también el papel de los principales países de la región así como el control de la actual escalada de tensiones afirmó que Arabia Saudí desempeña un papel importante en la zona y Qatar es un país influyente que está diciendo consultan con ellos para poder detener la guerra ha agregado pero por ahora es insuficiente se conoce que Irán y Oman han llevado a cabo maniobras conjuntas de rescate y auxilio marítimo con la participación de las fuerzas navales de ambos países en el Océano Índico y en el Estrecho de Orrus las maniobras navales fueron organizadas por la Armada de Oman e incluyeron buques de guerra de la Armada de la República Alemica de Irán el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán así como unidades de combates aéreas y marítimas de la Armada Real de Oman según planes operativos marítimos establecidos informó el Centro de Información del Ejército de la República Islámica de Irán en un comunicado el jueves la Armada de Irán incorporó el barco Abu Mavi y otros de alta velocidad y este ejercicio está siendo realizado en las aguas territoriales de Oman en el norte del Océano indicó el Estrecho de Hornos el ejercicio incluyó una variedad de programas de entrenamiento militar y la implementación de métodos para coordinar operaciones conjuntas de búsqueda y rescate marítimo y aéreo según el plan de formación establecido de acuerdo con el comunicado el objetivo de este ejercicio fue mejorar la preparación para el combate y aplicar los acuerdos relacionados con escenarios de seguridad marítima establecidos en comisiones conjuntas de amistad y militar de la República Islámica de Irán y Oman en las últimas horas Irán vuelve a advertir a Israel acerca de las amenazas que han hecho a Sistani que es bueno el líder el máximo clérigo chi iraquí la canciller iraní condenó las amenazas de eliminarlo advirtiendo que esto va a enfurecer aún más a los musulmanes la cadena de televisión del régimen ocupante como brazo mediático de este régimen en la campaña de los palestinos muestran con descaro las imágenes de los líderes y personas destacadas del mundo islámico como blanco de las operaciones de organizaciones amenazándolos con eliminarlos ha denunciado el portavoz de la canciller iraní Ismail Bakay mediante un mensaje emitido este jueves en 50DX añadió que la insolencia sionista al advertir con la eliminación física de su eminencia el ayatolá Sistani una gran autoridad del mundo islámico sólo aviva aún más la ira y el odio de los musulmanes contra los sionistas y la condena así también la amenaza hecha por Israel contra el máximo clérigo Chihí alertando que esto conducirá a una expansión de la agresión finalmente el portavoz del ministerio de asuntos exteriores dirán subrayó que la posición sabia del ayatolá Sistani contra el régimen usurpador y su valiente apoyo a los oprimidos pueblos de palestina y libano son motivo de orgullo para la comunidad islámica esto ocurrió después de que el canal 14 de Israel filtrara el martes es una imagen que mostraba lo que describía como una lista de objetivos de Israel a los líderes regionales destacados en dicha lista que incluía varios líderes de la resistencia de Irán Líbano y Yemen aparecía el ayator al-isistani máximo autoridad religiosa de Irak señalado como un objetivo legítimo por parte de Israel que en las últimas horas anunció el arresto de Ismail Kani uno de los líderes del IRGC hasta el momento no tenemos información pero es lo que está informando la cadena avia.pro dicen se cree que el jefe de las fuerzas al-Quds de la fuerza o la guardia revolucionaria islámica Ismail Kani no habría perecido junto con el líder de Isbola Hassan Safi al-Din como resultado de los recientes acontecimientos en Beirut según los informes Kani y otras figuras importantes podían haber sido arrestados y están bajo investigación bajo sospecha de cooperación con el ejército israelí lo que ha causado una grave resonancia dentro de la organización se supone que el motivo de las detenciones fue la profunda filtración de la inteligencia en las estructuras del IRGC que puso en peligro la organización el incidente ha hecho saltar las alarmas en Irán y Libano porque implicaría una brecha de seguridad en una de las unidades claves de las fuerzas armadas iraníes responsables de las operaciones fuera del país incluyendo el apoyo a Hezbollah y otros grupos armados Ismail Kani encabeza las fuerzas al-Quds que se encarga de las operaciones que esté Ismail Kani encabeza las fuerzas al-Quds que se encarga de las operaciones externas del IRGC incluida la misión militar de inteligencia asumió este cargo tras la eliminación de Qasem Soleimani en un ataque estadounidense en 2020 su eventual arresto fue una sorpresa para muchos ya que Kani era visto como uno de los principales estrategas de Irán en el escenario internacional